Hola, soy Rosaline, soy jefe de proyecto y experta en el área de portales y hoy estoy aquí para ayudaros a entender un poco sobre las ventajas de utilizar Lightroom. El cambio en la era digital es muy rápido y con eso es necesaria una plataforma que pueda seguir el mercado y que facilite la vida de los clientes sin que sea necesario tener que rehacer todo desde cero. Para eso Lightroom viene muy bien. Lightroom se ha reconocido como líder en el cuadrente mágico de Gartner por el noveno año, así que es una plataforma muy fiable y estable. Tiene muchos años ya estando entre los líderes. Una plataforma muy flexible se puede crear desde un pequeño portal, desde un pequeño website hasta un gran portal integrado con varios sistemas externos. Tiene una herramienta de generación de servicios que se llama Service Builder, lo que no hace necesario para muchos de los servicios tener un equipo especialista en webservices. Es 100% preparado para que las consultas vayan lo mínimo posible a la base de datos, lo que nos trae mucho más potencia para que el site no necesite tanto hardware. Posee componentes para las aplicaciones mobile, que facilita mucho la cantidad de codificación por la parte mobile. Viene con una gran cantidad de aplicaciones de caja, lo que ayuda muchísimo a no tener que desarrollar tantas cosas, ya que tenemos muchas cosas que podemos extender o utilizar a ellas mismas. Es 100% customizable tanto para nuevos desarrollos que quiera añadir al producto como un plugin play con cuanto para lo que ya existe de caja. Posee un alto nivel de seguridad, lo que es de principal punto fuerte en cualquier plataforma que se quiera utilizar el día de hoy. El nivel de seguridad es muy importante y para mí lo más importante es que es open source. Muchas gracias. Espero que habéis gustado y entendido un poco sobre las ventajas del producto. Y si queréis conocer un poco más sobre el iPhone, podéis seguir a la URL de la vida. Enseguida. 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 Enseguida.